Saludos cordiales amigos y amigas de nuestro medio de comunicación digital, Ciudad de la Tacunga Online. En esta ocasión nos encontramos en el barrio La Floresta, en la parroquia Tanicuchi, uno de los sectores también afectados por las fuertes lluvias ocasionadas el día lunes. Vemos que ya maquinaria del GAT, la Tacunga, se encuentra brindando limpieza y despejando lo que son las vías. Bueno, lamentablemente tuvimos un evento climático el día lunes, más o menos a partir de las 3, 4 de la tarde. Se produjeron lluvias bastante fuertes, lo que provocó el descenso de material petrio y basura por esta calle, que es la principal que tenemos con más conflictos. El día lunes tuvimos las llamadas de alerta en coordinación con la Secretaría de Gestión de Riesgos, se pudo enviar la maquinaria. Aquí estamos trabajando con cuatro volquetas de la municipalidad, una mula de 12 metros cúbicos y otras volquetas de 8, en coordinación con la maquinaria del Consejo Provincial, que tienen una cargadora y también una motoniveladora. El trabajo se está haciendo actualmente desde el día lunes. Se pudo también solucionar el problema de entrada de material y agua a las casas aledañas a esta calle. Ahorita está seco y podemos trabajar en la limpieza, pero también estamos pendientes si se suscitan nuevamente las lluvias para poder dar la atención oportuna. Las jornadas de trabajo inician a las 7 de la mañana. Siempre contamos con el respaldo del equipo operativo de las maquinarias para trabajar hasta cuando sea necesario y terminar los trabajos diarios. Nosotros entendemos que tal vez podrían suscitarse emergencias en la noche, entonces estamos presos para trabajar en un horario aparentemente nocturno si es necesario. Con la maquinaria se va a quedar aquí en esta zona, en custodia lógicamente de los dirigentes de aquí de la parroquia, para dar una atención rápida, previniendo lógicamente que podrían darse eventos a futuro. Que sientan el respaldo del doctor Bayron Cárdenas como alcalde de la ciudad. Nosotros estamos siempre prestos a dar la solvencia a este tipo de necesidades. La maquinaria siempre está a primera mano. Para nosotros siempre es más importante la seguridad de los ciudadanos en este tipo de zonas y que sientan la tranquilidad de que vamos a respaldar este tipo de actividades. Realmente fue una situación que nadie se le esperaba. Como usted bien dice, la naturaleza es impredecible. El día lunes en la tarde, a partir de las 4 de la tarde, comenzó a llover, granizo y la lluvia no paraba hasta altas horas de la noche. Entonces tuvimos que activar prácticamente la parroquia, declarar en emergencia. La situación que en alguna forma aventajó las circunstancias y contamos a partir de toda la tarde hasta altas horas de la noche con maquinaria del Consejo Provincial. De la misma manera el gobierno municipal al momento de darle a conocer la situación envió de manera inmediata lo que es una retroexcavadora, mandó volquetas para poder de alguna forma en ese momento de la desesperación de mucha gente que estaban las casas inundadas. Ya no era solamente la cuestión de las vías, era la situación también humana, las cosas materiales que se perdieron en el día lunes. En el lado de atrás de estas viviendas, el agua ingresó y rompió todas las herramientas y fue a terminar abajo, en la vía de abajo. Entonces eso provocó, obviamente hay pérdidas, hay pérdidas materiales. Ventajosamente las vías humanas se han cancelado y no tenemos tal vez datos de personas que hayan sufrido ningún tipo de... Estamos trabajando en el sector de Pastocayo, estamos trabajando con dos volquetas y una mini cargadora haciendo la limpieza de la vía a consecuencia de las lluvias que se han presentado, digamos, desde el día lunes en horas de la tarde. Entonces estamos trabajando en diferentes frentes, ahorita estamos en esta zona viendo la parte técnica cómo está y viendo si es necesario venir con más maquinaria para acá para ayudar a la ciudadanía. Estos trabajos estamos trabajando por tramos, ahorita estamos en la parte central de Pastocayo haciendo la limpieza, tenemos que hacer una... Estamos, bueno, haciendo una vista técnica para ver las otras zonas cómo está y si es necesario, está en esa maquinaria y trasladando a diferentes puntos para atender de una, digamos, todas las... todos los lugares afectados. Entonces esperamos nosotros por lo menos en esta parte inicial acabar esta semana los trabajos esperando lógicamente de que las precipitaciones no sean tan fuertes como en los días anteriores y poder culminar con esos trabajos de forma inmediata. Primeramente, agradecer mucho al ilustre municipio del Cantón de Atacunga, a su cabeza el doctor Bayron Cárdenas, alcalde del GAT municipal, por el apoyo que nos ha brindado inmediatamente después de las fuertes lluvias que cayeron el día lunes, 8 de marzo en la tarde, aquí dentro de la parroquia, como ustedes van a observar, hubo un deslizamiento muy fuerte de tierra, estamos en este momento en la calle Sucre del barrio Pucará, en donde estamos realizando la limpieza de la calle, puesto que toda la gran parte de las aceras se encontraban tapadas justamente por este deslizamiento de tierra. Entonces en este momento se está realizando la limpieza y se está dando la apertura a la vía para que haya un tránsito normal, tanto vehicular como peatonal en este sector. Bueno, sí, de hecho hemos tenido el problema de que fueron dos casas inundadas justamente en este sector, hubo el inconveniente de que como el agua corría muy fuertemente como un río en esta parte de aquí, se llevó animales menores como son cuilles, pollos, pequeñas crías de chanchitos también, entonces eso también sí afectó aquí en este sector de Pasto Calle. Esperamos que no vuelva a ocurrir este tipo de amenaza por parte de la naturaleza. Sí, nosotros esperamos que esto no vuelva a pasar por un lado y por otro lado aprovechando esta oportunidad, yo sé que hay muchas personas que están siempre pendientes de la información que ustedes dan, solicitar y hacer conciencia en los moradores de aquí de la parroquia y de otros sectores que también vienen a botar escombros en nuestras quebradas. Si bien es cierto, las quebradas se encontraban secas hasta hace un tiempo atrás, pero con estos cambios climáticos tan drásticos que estamos sufriendo, que no es solamente aquí en la parroquia de Pasto Calle, sino de acuerdo a lo que se ve en noticias desde a nivel mundial, entonces eso también nos está afectando mucho, porque eso es lo que más acarrió el día lunes con estas fuertes lluvias.